República Dominicana debutó con victoria en la Liga de Naciones en su búsqueda por clasificar a la Copa Oro y también ascender a la Liga A. Lo hizo con una gran remontada y también Belice completó el pleno de victorias para las elecciones centroamericanas en el inicio de esta competición y por eso hoy vengo a repasar todo lo que sucedió durante el día. La Liga de Naciones de la CONCACAF La Liga B llegaba a su final en la fecha 1 entonces pues mucha acción 5 partidos el día de hoy que ya mañana por supuesto continuaremos con el inicio en las ligas B y A también de la jornada 2 entonces mucho que repasar nos vamos de una vez a entrar en materia con la Liga C que aquí pueden observar cómo quedaron ya las tablas tras dos fechas disputadas. Insisto ya hay selecciones que han disputado dos partidos y hay otras dos pues que en cada uno de los grupos que solamente han disputado uno. Barbados que como pueden ver está a la cabeza de su grupo aquí lo que se estaba esperando mientras que las Islas Virgen de los Estados Unidos y Bahamas se quedan con un punto. Esto tras el resultado de hoy en el que Bahamas cayó 2 por 3 en casa frente a la selección de Barbados en un partido en el que casi Bahamas se lleva la victoria. De hecho estuvo en ventaja durante varios momentos Barbados se puso 0 por 1 al minuto 10 pero ya después Bahamas le dio vuelta al 42 y al 66 con un doblete de Brandon Adderley. Pero ya en el cierre del partido Barbados pudo anotar en dos oportunidades Ethan Taylor y Andre Applewhite para así conseguir la victoria e imponerse insisto como la favorita y como vemos se queda en solitario en el primer lugar. En el grupo B también sucedió lo que se estaba esperando porque Belice consiguió la victoria y se coloca a la cabeza del grupo Anguila también con 3 puntos y las Islas Turcas y Caicos que han perdido los dos partidos. Porque en el encuentro del día de hoy fue Islas Turcas y Caicos 0 en casa por cierto frente a Belice que ganó 0 por 4 con goleada a goles de Orlando Velásquez. Luego de Jordi Polanco que anotó un doblete y de Michael Palacio para que así la selección centroamericana se llevara la victoria y lo que les decía al inicio todas las selecciones centroamericanas que jugaron en el inicio de su debut en esta liga de naciones pues consiguieron la victoria. Lo hizo Guatemala, lo hizo El Salvador, lo hizo Honduras, lo hizo Nicaragua, lo hizo Costa Rica y ahora lo hizo la selección de Belice. Por supuesto Panamá pues no pudo hacerlo porque Panamá está sembrada ya en los cuartos de final de la Liga A y todavía no ha debutado en este torneo pero todas las demás seis selecciones de la región consiguieron la victoria. Así que Belice se queda en el primer lugar por la diferencia de gol junto con Anguila que también tiene esos tres puntos en búsqueda de ser uno de los mejores segundos lugares. Al menos a priori pensando en que Belice tiene que ser el favorito para quedarse con el liderato. Hoy en el grupo C pues sucedió también lo mismo la favorita San Cristóbal y Nieves que consiguió la victoria y se suma sus primeros tres puntos. Esto un partido en el que vencieron a las Islas Caimán 4 por 1. Un partido en el que no se les complicó tanto o algún momento en el que tal vez las Islas Caimán estuvieron atacando bastante pero San Cristóbal y Nieves que lo pudo resolver bastante bien para ganar con contundencia. Como les decía 1 por 4 fue este resultado y tanto las Islas Caimán que precisamente hoy caen frente a San Cristóbal y Nieves como esta última selección. Tienen tres puntos las Islas Vírgenes Británicas que en el fondo están con cero unidades. Eso sí solamente han disputado un partido. Y les recuerdo ya la última jornada de la Liga C que se va a disputar en esta ventana FIFA de septiembre. Que será ya la mitad del camino de esta tercera división así que tendremos bastante claro el panorama de cara a lo que se viene el próximo mes de octubre. Pero aquí pueden observar el próximo martes 10 de septiembre van a descansar domingo y lunes. Y el martes se jugará Barbados frente a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos por el grupo A. Belice frente a Anguila por el grupo B. Y San Cristóbal y Nieves frente a las Islas Vírgenes Británicas por el grupo C. Para que insisto ya se complete todos, se completen más bien todos los partidos de esta tercera categoría. Nos pasamos ahora a la Liga B que aquí pueden observar. Ya los grupos A, B y C habían hecho su debut. Se habían disputado todos los partidos en los días anteriores. Pero hoy inició el grupo D con victorias tanto de República Dominicana como de Dominica. Que ahí los pueden ver con tres puntos. Y atrás del grupo están Bermudas y Antigua y Barbuda que sufrieron las derrotas. El primer partido del día fue el de Bermudas 2, República Dominicana 3. Con una gran remontada de esta selección caribeña que le costó. Aquí hubo varios temas. Primero que ya desde ayer los futbolistas de República Dominicana se habían quejado por el ambiente. Por la temperatura a la que iban a tener que disputar un partido a las 11 de la mañana. Ya en Antigua y Barbuda en el FBFA Technical Center en Pigots. Y que el propio Junior Firpo que es de los más mediáticos de esta selección de República Dominicana. Se había quejado bastante diciéndole a la CONCACAF que no era posible tener que jugar bajo estas condiciones. Y aquí yo me tengo que unir. Este tipo de situaciones no puede suceder si no hay iluminación. Que es lo mismo que dijo Junior Firpo. Pues se tiene que buscar entonces jugar en otro lado. Porque no es posible hasta un sábado que es mucho más atractivo jugar de noche. O al menos en la tarde cuando empieza a bajar la temperatura. Pero a las 11 de la mañana cuando el sol está muchísimo más fuerte. Pues no es posible que sucedan este tipo de cosas. Así que un poco lamentable estas decisiones. Y ojalá que se mejoren. Aunque teóricamente están programados partidos a las mismas horas en los próximos días. Pero bueno. A pesar de todo esto. República Dominicana llega a afrontar este partido. Y sufre un problema al minuto 11. Porque sufre la expulsión de Edarlene Reyes. Así que con 0 por 0. Con 11 minutos. Y con todas estas condiciones que estábamos hablando. República Dominicana estaba en desventaja. Y además muy rápido. Apenas unos 6 minutos más tarde. Llegó el primer gol de Bermudas. Gol de Kane Pritchlow. Que así ponía a ganar a esta selección norteamericana. Podríamos decir. Porque queda. A pesar de que es parte del Caribe. Pues queda en territorio norteamericano. Bastante metida en el océano Atlántico. El punto es que Bermudas se puso en ventaja. Así que cuesta arriba para República Dominicana. Que sin embargo respondió al minuto 35. Gracias a Dorni Romero. Y después se volvió a poner en desventaja. Con un gol de Reggie Lamb. Que puso el 2 por 1. Y se le volvían a complicar las cosas. A la selección dominicana. Que sin embargo. Tuvo con qué. Porque si vemos el desarrollo del partido. Aún con un futbolista menos. Dominó bastante el partido. El tema fue que Bermudas. Fue muy contundente. Y las pocas ocasiones que tuvo. Las convirtió en gol. Muy efectiva esta selección. Pero República Dominicana. Que no se desesperó. Empezó a intentarlo. Si desperdició varias ocasiones. Y yo creo que es un tema a mejorar. Para el futuro. Pero. Pudo darle vuelta. Primero al minuto 62. Heinz Morsell. Puso el 2 por 2. Y al 84. Ya en el cierre del partido. En la recta final. Ronaldo Vázquez. Puso el final. 2 por 3. Y así República Dominicana. Que salió. De un embrollo. Bastante complicado. En el que se había metido. Por esa expulsión. Y consiguió. La victoria. Y muy rápido. En el otro partido. Del grupo Dominica. Que venció. 2 por 1. La selección de Antigua y Barbuda. Toda una sorpresa. Dominica. Que viene de la liga. Se Antigua y Barbuda. Jugando en casa. Porque estaba jugando. En su propio país. Y sufre esta derrota. Char Betran. Puso el 1 por 0. Al inicio del segundo tiempo. Muy rápido. Lo empató. Antigua y Barbuda. Y muy rápido. También Dominica. Puso el 2 por 1. Y así finalizó el partido. Así que. Sorpresota. En este grupo. Que insisto. Como pueden ver. República Dominicana. Con 3 puntos. Dominica. También. Y en el fondo. Bermudas y Antigua. Y Barbuda. Aquí de la que menos estaba esperando. Era Dominica. Y República Dominicana. Que cumple. En su inicio. Y veremos. Como le va. En los siguientes partidos. Porque. Lo habíamos comentado. En las semanas previas. Esta es la oportunidad de oro. Para que República Dominicana. Clasifique a la Copa Oro. Y también. Ascienda. A la primera división. Y se dispute. Con la élite. De la CONCACAF. En la próxima edición. De esta competición. Recordemos que. Lo que tiene que hacer. Es quedar. En el primer lugar. Con eso. Consigue los dos objetivos. Porque así ya. Entra directamente. A la fase de grupos. De la Copa Oro. Y también asciende. Así que. Esta es la oportunidad de oro. Siendo la selección favorita. Yo diría que ampliamente. Y sobre todo. Después de ver. Los resultados de hoy. Y también. Cómo se dieron. Los partidos. Se confirma aún más. Que República Dominicana. Tiene esta oportunidad. Para conseguir. Estos objetivos. En esta edición. 24-25. Pero así está el tema. Con la Liga B. Y que por supuesto. También repasamos. La siguiente jornada. Que ya arranca el día de mañana. Domingo 8 de septiembre. El grupo A. El Salvador. Frente a Bonaire. Y San Vicente. Y las Granadinas. Frente a la selección. De Montserrat. El lunes. Jugarán los grupos B y C. Purazado. Contra St. Martin. Y Granada. Frente a Santa Lucía. Por el B. Y Haití. Frente a St. Martin. Y Aruba. Frente a Puerto Rico. Por el grupo C. Y el grupo que jugó. El día de hoy. El D. Será el próximo martes. 10 de septiembre. Cuando dispute. Su segunda fecha. Ahí mismo. En Antigua y Barbuda. Con las mismas condiciones. Que alegaba Junior Firpo. Desgraciadamente. República Dominicana. Jugará frente a Dominica. Y Antigua y Barbuda. Lo hará frente a la selección. De Bermudas. Así está el tema. Con la Liga B. Y muy rápido. Simplemente. Les recuerdo. También. El calendario. De la Liga A. Que ya disputó. Sus primeras dos jornadas. Podemos obviar las primeras dos filas de arriba. Y nos centramos solamente. En lo que va a suceder. El próximo lunes. 9 de septiembre. Cuando el grupo A juegue. Guatemala. Costa Rica. Guadalupe. Surinam. Y Martinica. Frente a Guyana. Y el martes. Cuando entre en acción. El grupo B. Con su segunda fecha. Honduras. Jamaica. Cuba. Nicaragua. Y Trinidad. Y Tituago. Frente a la selección. De Guayana. Francesa. Serán esos encuentros. Que ya. Completen. Todo esto. De la ventana. De septiembre. En la Liga de Naciones. En el inicio de este camino. Rumbo a la Copa Oro. 2025. Así que si tienen preguntas. Comentarios. Dudas. Lo que sea. Las pueden dejar aquí abajo. Quiero conocer sus opiniones. De todo lo que sucedió. El día de hoy. También ya. En toda la primera jornada. Que concluyó. Hoy. Y que también. Insisto. Dio inicio. La fecha 2. Así que. Los leo. Si les gustó el video. Por favor. Dejen un like. Compártanlo. Para que le llegue a más gente. Y se puedan informar de esta competición. Y por supuesto. Suscríbanse. Si aún no lo han hecho. Para seguir. Muy de cerca. Todo este camino. Y nos vemos. El día de mañana. Ya con los primeros partidos. De la Liga B. En la jornada 2.